Hola seguidores de mi canal En este video Déjenme echarme un traguito de café Salud Es medionoche Pero Mi amigo me dijo Que si le podía Revisar estos Estos dos placas De circuito impreso Una es el driver y otra Este es el master Y aquel es slave Este trabaja con este Nada mas No estoy seguro De que Hasta ahorita Parece ser que si deberían De trabajar independientes Perdón que este si debería de trabajar Aunque este no sirviera Aunque este no funcione Pero es probable que no Eso es la razón principal De este video De que les recomiendo Que tomen precaución Es probable Que haga una segunda parte De esto Aunque aquí en Estados Unidos No es rentable Repararlas Pero de estas Lo mas probable es que Que no Y de estas A menos que tuviéramos Varios Varios De donde pudiera sacar Ahorita se me ocurrió algo Tengo aquí unos Pero no Ya mire No son igual No tienen Nada que ver Con los que trae Estos por dentro Muy distinto Pero si encontráramos Algo que se le pudiera Reemplazar Quizás lo echáramos a andar Pero Voy a tratar de ser objetivo Uno puede decir Pues esta Esta Placa Es bien simple La mira Si solamente tiene Una resistencia Aquí otra Esta es una resistencia Fusible 0 ohms Y esta es Una de 10 ohms Y este es un diodo No le alcanzo a ver El numero De la de esta Bueno Pero primero que nada Este diodo No le veo yo La matricula Ya lo traté de ver No se si lo vaya Lo vaya a pelar Aquí el barniz Que tiene Para verlo Pero a la resistencia Si se les mira Y además Es lo que me dan Están bien 10 ohms Y 0 ohms Aquí el asunto Miren Esto yo aquí Lo rayé Porque lo fui Investigando Esta es la manera En que tiene Las conexiones Como pueden ver Aquí la de la resistencia Pasa Y en el siguiente En el siguiente En el siguiente En el siguiente Pista Viene aquí Al cátodo Del diodo El negativo Y mientras que La otra Por el otro lado Es por acá abajo Y llega primero A la resistencia Y luego al ánodo Del diodo Esas son así Como vienen Las conexiones Lo voy a poner En el Déjenme Pongo El multímetro Aquí En continuidad Permítanme Ya saben que Prefiero mejor A este Porque este Está conectado Eso y no lo quiero A ver si lo escuchan No lo quiero Este Encender Hasta que no Lo use Porque las puntas Están aquí colgando No vaya a dar Un toque Eso Pero pues aquí Vemos Miren Esta conexión La del Lado derecho Aquí en la pantalla Viene a dar Aquí ¿Verdad? Esa es A la Ahí Ahí lo escuchan O sea estoy tocando Entre esto Y esto ¿Verdad? Y ahí me está dando La continuidad Mientras que el otro Pin ¿Verdad? Es esto Con el El cátodo ¿Verdad? Ahí estoy tocando Esto Con esto ¿Verdad? El primero fue este Con este Y ahí está la Continuidad Entonces este Obviamente Pero hemos Está pasando A través De la resistencia 0 ohms Entonces rápidamente Les voy a mostrar Un diagramita Que hice ¿Verdad? Sencillo Con la intención De que la gente Que no sabe mucho De electrónica Lo entienda ¿Verdad? Que sepan Más o menos Cómo revisar Así es como funciona ¿Verdad? Así lo estaríamos Viendo en esta manera El 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 diagrama ¿Verdad? Aquí está el Conector por debajo Lo miran ¿Verdad? Entonces eso es lo que Estoy indicando Aquí ¿Verdad? Así es como Está ¿Verdad? Aquí ahí pasa A través de una Resistencia Y luego llega Al cátodo De un LED ¿Verdad? Y a través De ese van en serie Los cuatro ¿Se fijan? Va del cátodo De uno Al ánodo Del siguiente Perdón Entonces Estaríamos hablando Que aquí Entra la corriente ¿Verdad? Por este lado Por el Por el pin Número dos Este está Marcado como el uno Aquí se fijan Ese uno Pequeño Eso es lo que Tengo yo aquí Indicado en esta Entonces el Negativo es En el pin Uno Pasa a través De la resistencia Número Marcada con Serigrafía Diez De cero Oms Y luego Al cátodo Del diodo Eso no estoy Segurita que Que este Que serigrafiado Tiene aquí Marcado No lo alcanzo A leer ¿Verdad? Si no No lo alcanzo A leer Pareciera que Ni siquiera Lo tiene Pero por Por cierto Que este diodo Está descompuesto En esta Por eso es que Me costaba un poquito Entender el 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 de este Pero yo soy bien Persistente ¿Verdad? Y esto Esas líneas Que miran Allí No sé Es bien difícil Verlas ¿Verdad? Poco a poco Hade cuenta Que Que mi mente Lo fue Este Como Pues si se fijan Aquí hay Aquí hay líneas En estas ¿Verdad? Pero miren Bien difícil Que es notarlas ¿Verdad? Se les mira Un poquitito Un pedazo Y eso ¿Verdad? Pero es por eso Que Decidí yo hacerles Este Este diagramita ¿Verdad? Para que Se figuran Esto es lo que Lo que indica Aquí los led Estos Como miran Se ve que tienen Como cuatro pines ¿Verdad? Aquí tendría otro ¿Verdad? Pero ese no funciona Y en el En este pin Y este Están unidos ¿Verdad? Por eso Miren esa raya ¿Verdad? Pero aquí está Aquí está el dibujo De cómo está La posición De los De los Diodos LEDs ¿Verdad? Así son Así es como Están en ese Orden Exactamente Aquí ¿Verdad? Y esas líneas Así más o menos Viajan Por eso Traté de hacerles Aquí en el papel ¿Verdad? Para que lo Entendieran Un poco más Simplificado ¿Verdad? De cómo Este Si se fijan En realidad El La corriente Cuando ya viene De la De la otra Placa De esta Otra Que es la Más sofisticada Le voy a dar Una analizada Esto No crean Que yo me Queda nomás Así Aunque no Las vamos A arreglar Es bien Probable ¿Verdad? Que yo les Pueda explicar Qué es lo Que sucede Con la Otra Pero mi Punto Principal Para este Video Es Esto ¿Verdad? Hice el video Especialmente Yo sé Que son muy Sencillas Y aquí en Estados Unidos La mayoría Lo van a Comprar Pero por lo Menos Es bueno Que lo Entiendan Es bien Probable Que la Otra Solamente Funcione Con esta Eso es lo Que voy a Analizar Si están En serio No Probablemente No Pero yo Ahorita Que la Conecte Esta ¿Verdad? Manda 37 Voltios Aquí Mientras Que los Diagramas De estas La mayoría De los Que yo Yo miré Dos Diagramas Uno Que si Está bien Explicado Déjense Los muestro Es algo Bien Interesante ¿Verdad? No suele Haber Diagramas Tan Tan Explícitos Para un Refrigerador La mayoría De veces No hay Nos Este Esconden La información Pero miren Aquí les quiero Mostrar esto Déjenme ver Si es mejor Sin luz Y déjenme ver Si le subo Un poco El brillo A mi teléfono Parece que Lo Lo percibe Muy poco La cámara Esto Creo que Si Se fijan Aquí está Hablando De dos De dos Paneles Que vienen Estas Ya los He mirado Yo Me da Muy similar A este Sistema Pero viene De una Placa En común Es como Que lleva Dos En serie Es probable Que estas Vengan En serie Porque La manera Que las Serigrafian Si se fijan Aquí dice Verdad Este dice U6 U5 U4 U3 U3 Probablemente En este Sistema Haga Un Haga El 1 Y U2 Verdad O sea Que hay Dos LED Que están Probablemente En una En otra Placa Que puede Ser El panel De control De la Del Refri Verdad Donde se Apretan Los botones Y el resto Son estos Verdad Estos son Los primeros Cuatro Y los Otros Cuatro Son Verdad Los que Los que Termina Pero es Bien probable Que cierre El circuito Verdad Con los Pero probablemente No Aquí El El diagrama Eso es a lo que voy Verdad Que tengan Precaución A la hora De que Hagan sus Pruebas A la hora De cambiar Una Traten De hacer Pruebas Para que Miren Si ocupa Si el voltaje No es demasiado Para O sea Si van Si creen Que solamente Esta está Dañada Tengan Cuidado Y no la Pongan Sin antes Ver que El voltaje Que está En la Otra No está Excedido Verdad Porque Ahorita Por ejemplo Esta me Dice 37 Mientras Que cuando Le pongo El probador A esta Me consume Nada más Como 22 Verdad Pero hay que Tener en cuenta Que los otros LID están fundidos Pero es chistoso Que uno de ellos Prende Verdad O sea Este lo pongo Yo y nada más Consumen Como 3 Entonces Es bien probable Que ese diodo Que está aquí Sea un Zener Verdad Porque De hecho Se fijan Que está Como en En polaridad Inversa Verdad A ver Déjenme ver De hecho No De hecho No es tan Inversa Porque este Es corriente Y este Es negativo No Si Si Verdad No No está Como en Rectificador Eso Hay que tener Cuidado Con eso Verdad Déjenme Voy a analizar Un poco Eso Probablemente Ahorita Pausa El video Para tratar De ver Que es Exactamente Como funciona Pero las Conexiones Son así Verdad Esto es Algo Que Es Importante Ver Verdad Que Aquí Habla Como De un Driver En Común Si Se fijan Verdad Está Hablando Del Este Así Le dice RC Mientras Que acá Está Verdad Este Está Diciendo Que este Módulo Es Para el Tab Verdad Para la Parte De Arriba Mientras Que este Es El Crisper Es Abajo Donde Van Las Frutas Y Todo Eso Verdad Pero Como les Digo Se mira Que estas Están En Serie Entonces Hay Que Tener Cuidado En Algunos Modelos Puede Ser Que Que Las Lleven Serie Otra Cosa Déjenme Pausar El Video Voy A Tratar De Mostrarles Algo Ok Antes De Que Se me Olvide Déjenme Mostrarles Esto El Esta Especificación Esto Me Pareció Muy Bueno Verdad Que No Suele Traerlo La Mayor Dice La Placa Principal Se Elementa De 120 Voltios Cuando Hay Cualquiera De Las Puertas Que Se Abra O sea Que En Realidad Es Bien Probable Que Al Abrir Una De Las Puertas Prendieran Todas Las Luces Las De Arriba Y De Abajo Obviamente Eso Es lo Que Más O Menos Especifica Y Dice En El En El Cable Amarillo Y En El Rojo Saldrían 25 Voltios Verdad De La Placa Diamond En La Diamond Es Esta Es La Principal O sea Estaría Diciendo Que Aquí Entre Red Y Yellow Red Que Es Amarillo Con Raya Roja Y El Otro Cable Es Rojo Sólido Verdad En Esos Dos Saldría Que Sería De Aquí Verdad Perdón De La Otra De Esta De La De La Más Sofisticada Saldrían 25 Voltios Es Lo Que Menciona Aquí Y Sospechosamente Cuando Yo Le Pongo Aquí El Probador Del E Me Dice Más O Menos Que Consume Veintitantos Verdad Lo Cuál Es Bien Probable Que Si Sean 25 Los Que Requiere Ahorita La Voy a Conectar Rápido Para Que Ustedes Vean Verdad Que Miren Que No Me Los Estoy Cazaqueando Dicen Los Salvadreños Que No Creen Que Les Estoy Este No Pues Mintiendo Miren Es Aquí La Vemos Como Les Digo Positivos Del Lado De Afuera Entonces Miren Lo Que Consume Vamos A Ver Está Bien Ahí Déjenme Ver Aquí Miren Primero Vamos A Ver Siempre Tengo Esta Esta Plaquita Para Probar Que Esto Está Bien Que Estamos En 11 Voltios Que Ahí Está Se Fijan 22.21.9 Algo Así Pare Un poco Cuando lo Retira Se lo Vuelves A Poner Pero Ahí Está El LED Prendiendo Verdad Y Solamente Está Consumiendo Uno Es Probable Que Que Uno Enciende Verdad Aunque Los Demás No Están Porque Pues Por La Resistencia Que Tiene Verdad En En A Través Del Diodo El Diodo Se Supone Que Está Abierto Verdad Eso Habría Que Analizar El Circuito Pero Igual Esto También Quiero Mostrarles Esto Verdad Este Es El Consumo De Cada LED Está Mira Disculpen Que Los Que Los Que Los Encandile Con La Luz Pero Pues Es Importante Verdad Creo Que Lo Que Casi Consume Casi Tres Voltios 2.8 2.9 Es Lo Que Dice Esto Suelen Ser Suficientemente Precisos Como Para Entender El Circuito Y Entender Cuántos Voltios Va A Ocupar O sea Que Estaríamos Hablando Que Ocuparía 12 Voltios En Total Y Si Este Fuera Un Zenner Pues Debería De Ser Como De 12 Voltios Un Poquito Más No Estoy Seguro Verdad La voy a Analizar De Todo Pero Por Ahorita Creo Que Es Bastante Lo Que Les Lo Que Es Sustancioso Lo Que Les Estoy Proporcionando Verdad Con El Diagrama Y Y La Información Que Más O Menos Encuentro Porque Este Tipo De Información No Existe En Todos Los Refrigeradores Esto Es Algo Que Parece Ser Que Que En México Lo Proporcionaron Esto Porque Dice Que 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 Fue Hecho En México Aunque Está En Inglés Me Imagino Que Que Al En En Tienen Un Diagrama En Ambos Países De Donde Lo Hacen Para Donde Lo Van A Importar Perdón A Exportar Porque Si Lo Hicieron En México De Allá Quizás Mandan El Diagrama Para Estados Unidos O Al Contrario No No Sé Donde Están Los Ingenieros Pero Igual Este Pues Es Bien Bien Este Bien Bien Buena Esta Información Ayuda Bastante Cuando La Tiene Uno Original Para Para El Aparato Del Que Está Uno Hablando Es Es Muy Bueno Pues Déjenme Mostrarles Como Como Sale El Voltaje De Este Verdad Que Es Lo Que Lo Que Se Supone Que Supleza Pero Como Les Digo No Estoy Seguro Si Tiene Una Tercera Tarjeta Este Este Aparato En Común En En Serie Verdad Con Este Porque Como Suple Más Voltaje Es Probable Que Si Y Es Probable Que Los Otros Dos L D's Que Le Faltan Verdad Los Que Dicen Que Serían A lo Mejor El Dos El Uno Y El Dos Probablemente Sean De Un Poco Más De Consumo Verdad Que Consuman Un Poquillo Más Porque No Se Creen Que Todos Los L D's Son Del Mismo Consumo Definitivamente Que No Yo Tengo Unas Bueno Antes Era DJ Pero Todavía Tengo Algunas Luces Y Hay Algunas Luces Que No Son A Dos Tres Voltios Hay Luces Que Son A 9 Voltios Hay LED Que Que Son A 9 Voltios No Hay Nada Que Impida Verdad Que Un LED Se Haga Más Voltaje La Tecnología No Es No Es Limitada Verdad A Un Voltaje Tenemos Un Estándar Verdad Cuando Compras Un Paquete De LED Estos Tienen Un Estándar Del Voltaje Todos Son De Voltaje Parecido Y Cada Color Consume Un Poquito Diferente De De Corriente Verdad Osea De Amperaje Consumen Un Poco Diferente Pero No Hay Nada Que Limite De Que Todos Los LED Sean Del Mismo Voltaje Entonces Nada Más Quiero Mostrarles El Consumo De Perdón El Voltaje Que Sale De Este Eh A ver Si lo Puedo Poner Por Ahí Que Lo Miren Verdad Pero Es Corriente Alterna La Que Va A Salir De Aquí De Perdón Corriente Directa Aquí Se Alimenta Con Alterna Ese Verdad Vamos A ver Si Si La Tenemos Alimentada Pero Vamos A ver Que Bien Permítanme Si Era un Caimán Que Estaba Suelto Ahí Este Pues Pauso Para Que No Me Lleva Tiempo Regularmente Encontrar Que Lo Que Está Pasando Pero Para Que No Me Vean Ahí Atravesando Las Manos Por La Cámara Y Esa Como Pueden Ver Son 33 37 Punto 33 Voltios 37 Más 426 Milivoltios Eso es 37 Voltios Con 400 Y Feria Milivoltios Esa es La Esa es La corriente Que Saca Entonces Una De Dos O Es O El Otra Plaquita Tiene Un Zener Verdad O Esta Está Dañada Y Está Mandando Un Poco Más De Lo Que Debe No No Me Animaría Yo A Meterle La Otra Verdad Sabiendo Que Está Aventando Ese Voltaje Porque Primero Vimos Que En Los Demás Dice Que Consume 25 Aunque No Es Igual Es Similar Y No Hay Necesidad De Que Sea Tanto Voltaje Porque Si Cada LED Consume 13 Perdón 3 Voltios En Total Son 12 Verdad Entonces Ya 25 Ya Está Suficiente No Veo Para Que Tuviera Que Subiera 37 Esa 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 Conclusión Verdad Nada Más De Que Quería Verdad Que Tengan Un Poco De Precaución Y Que Tengan Un Poquillo De De Información Verdad Que Más O Menos Conozcan Como Como Puede Ser Un Sistema U Otro Verdad Como Puede Haber Un Poco De Variantes Entre Las Que Vienen Solas Verdad Y Las Que Traen Hay Unas Que Traen Nomás El Driver Y Los LEDs Vienen En Una En Una Placa Uno Y Acá Verdad El Otro Son Dos De Estos Diferentes O sea Que Usarían Tres Una Para El Driver Y Dos Para Para Las Tiras Del Por Separado Es Todo Por Hoy Verdad Nada Más Eso Para Que Miren Voy A darle Una Analizada Cuando Tenga Tiempo De Esta No Creo Que La Vaya A Llamar Como La Segunda Parte Tal Vez Si Depende De Como Sea El Contenido Pero Por Hoy Es Todo Verdad Ya Voy A Descansar Y Ahorita Ya Son Aquí Como Las Doce De La No Se Quizás Hasta Más Tarde Me Un Rato Y Yo Cuando Me Le Meto Alguna Cosa Hasta Que No Tenga Una Explicación Verdad Hasta Que No Tenga Algo Lógico Que Encuentre Algo Le Paro A ver Como Les Digo Pues Esta Parte Que Tiene Partes Dañadas Verdad Yo Solamente Quería Saber Cómo Funciona Y Espero Que Eso A ustedes Sirva También Verdad Cuando Menos Para Que Sepan Cómo Cómo Probarla Si No Tienen Ni Un Diagrama Ni Nada Que Sepan Más O Menos Darse Una Idea De Qué Es Lo Que Van A Encontrar Verdad Más O Menos Viendo Los Componentes Se Dan Cuenta Yo Al Y Aquí Vemos Transistores Y Eso Este Se Recalienta Un Poco Entonces Por eso Sospecho Que Probablemente Tampoco Está Bueno Nos Vemos En El Siguiente Video Si Les Gusto Me Dejan Un Like Suscríbanse Verdad Para Saber Que Yo Que Que El Contenido Le Está Sirviendo A Alguien Porque Pues Esa Esa Parte De Lo Que A Nos Gratifica Verdad Que 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 Sepamos Que Les Sirve Y Pues A Los Que Agradecen Ultimadas De Todos Los Que Dan Gracias Los Que Comenzaron Siendo Fieles Al Que Son Seguidores Tienen Tienen Mi Apoyo Eso Que Que Tenga Bonito Fin De Semana Verdad Ya Ya Ahorita Ya Sábado Aquí Eh Perdón Es Viernes Viernes Ya Es El Último Día Que El Último Jalón Que Dios Los Bendiga Nos Vemos En El Próximo Video